Hola amigos, gracias por estar aquí. Quiero comenzar dándoles las gracias a Raúl Jiménez por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Vamos a estar hablando en este video de algo que pone en peligro la democracia y el prestigio de los Estados Unidos. Y es sobre el hijo del presidente Biden, Hunter Biden. No se desconecten y denle like, compartan este video, suscríbanse al canal si no lo han hecho y comenten. Si cree, por supuesto, que este video le aporta. Vamos a estar leyendo el 100% de sus comentarios. Para nosotros, todas las opiniones son válidas. Estés a favor o en contra, tu opinión es respetada. Como ustedes conocerán, el hijo del presidente Hunter Biden lleva algún tiempo con determinados problemas. ¿Qué han hecho a la opinión pública y a los medios comentar sobre estas situaciones? No se vayan, que vamos a estar hablando de las claves que deben saber sobre los cargos federales de Hunter Biden y su acuerdo de culpabilidad. ¿Quién es el fiscal a cargo de estas investigaciones y requerimientos? ¿Qué dice la Casa Blanca sobre esto y los problemas de Hunter Biden enfrentando estos cargos federales y otros de mayor peso? Amigos, lo primero que deben saber es que los documentos judiciales del Departamento de Justicia revelaron que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, se declarara culpable de dos delitos federales, nada menos que dos delitos federales. También llegó un acuerdo con los fiscales federales para resolver un cargo de delito grave con armas. La investigación de armas de fuego fue precisamente un incidente del 2018 en el que el arma de fuego propiedad de Hunter Biden terminó arrojada por su entonces novia a un contenedor de basura en Wilmington. Hunter Biden describió en entrevista con los medios en el 2021 que era adicto a las drogas, lo que planteó la posibilidad de que violó la ley federal cuando compró el arma de fuego que prohíbe precisamente la compra de armas de fuego por parte de cualquier persona que use o sea adicto a las drogas ilegales. También hay otro cargo directamente federal que es la fecha límite del IRS incumplida, es decir, que debía haber entregado las declaraciones de impuestos y no lo hizo. Hunter Biden en este caso se declaró culpable de dos delitos menores por no pagar impuestos federales deliberadamente según los documentos de acusación recientemente revelados. Sobre esto se le advirtió repetidamente sobre sus obligaciones fiscales, según los correos electrónicos, pero su abogado comentó en julio del 2022 que esos años fueron tiempos muy difíciles para Hunter Biden. Dada la lucha contra la adicción a las drogas y el alcohol, es algo que normalmente a cualquier padre en los Estados Unidos le puede suceder. Clar ha dicho que su cliente ahora, es decir, el abogado de Hunter Biden, ha pagado en su totalidad sus deudas tributarias con el IRS. Mientras tanto, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ha estado examinando los tratos financieros de Hunter Biden y explorando el manejo de la investigación por parte del Departamento de Justicia, así como cualquier participación de otros miembros de la familia Biden en tratos en el extranjero. Ahora, ¿qué hay en el acuerdo de culpabilidad? El Departamento de Justicia acordó recomendar una sentencia de libertad condicional por los dos cargos de no pagar impuestos a tiempo para los años 2017 y 2018. Según la fuente, Hunter Biden debía al menos 100 mil dólares en impuestos federales para 2017 y al menos 100 mil dólares en el 2018, pero precisamente no pagó lo que debía al servicio de impuestos internos antes de las fechas límites. La noticia, amigos míos, genera críticas políticas. El acuerdo de culpabilidad tendrá repercusiones inmediatas en la carrera presidencial del 2024. Esto no cabe duda. Ya ha impulsado, por supuesto, las críticas políticas de los republicanos a la administración Biden. El expresidente Donald Trump también criticó el acuerdo de culpabilidad en su red social, calificándolo de simple multa de tráfico. Por otro lado, los cargos contra Hunter Biden se detallaron en una presentación penal en el Tribunal de los Estados Unidos, donde el fiscal de los Estados Unidos argumentó lavado de dinero, cabildeo extranjero y otros posibles cargos. Es decir, que no es nada sencillo como los delitos menores que él ahora se ha declarado culpable. La investigación está en curso, dijo el martes el Departamento de Justicia, pero el abogado de Hunter Biden, Christopher Clark, dijo en un comunicado que el acuerdo con los fiscales federales resolverá la larga investigación criminal del Departamento de Justicia sobre el hijo del presidente. Ahora, en estos casos, es importante ver la opinión de la Casa Blanca, donde el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sand, dijo en un breve comunicado que los Biden aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida. Biden dijo además que estaba muy orgulloso de su hijo, algo que también expresó en los debates presidenciales anteriores cuando los hacía con el presidente, el expresidente Donald Trump. Este, el expresidente Donald Trump, al increparlo sobre este tema, Biden precisamente defendió a su hijo en todo momento. Nada malo para un padre precisamente que debe apoyar a sus hijos, pero son cargos bastante, bastante graves. Sus problemas legales surgen en el contexto de su lucha personal contra la adicción al alcohol y las drogas. Su matrimonio de 24 años terminó en un divorcio en el 2017 y su ex esposa lo acusó de gastar extravagantemente en licores y clubes de strict tip, nada menos que eso. En el 2017, también Hunter Biden admitió una relación con la viuda de su difunto hermano, algo bastante desagradable en una familia. Es decir, si valoramos a los individuos por su comportamiento y prestigio, Hunter Biden tiene la larga data, digamos, digna de analizar. Por otra parte, amigos, es bueno que analicemos sobre el fiscal que le ha tocado a Hunter Biden. Es el fiscal estadounidense designado nada menos que por Donald Trump, que dirige la investigación sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter, el cual tiene décadas de experiencia como fiscal federal. David Weiss fue confirmado por el Senado en el 2018 para servir como fiscal federal. En el momento de su nominación, se desempeñaba como fiscal interino de los Estados Unidos para el distrito y era uno de los nueve candidatos que, según Trump, compartían su visión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Me gustaría, amigos, que nos comenten y nos digan qué consideran sobre todo esto, si creen el arrepentimiento sincero de Hunter Biden o si es solo una cortina de humo para calmar los ánimos, dada su cercanía con el presidente de los Estados Unidos. Los demócratas de la Cámara y el Senado están reaccionando a las noticias de Hunter Biden. Los demócratas están respondiendo a la noticia del acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden mientras los republicanos lo critican. El representante Jimmy Raskin, el principal demócrata en el panel de supervisión de la Cámara, calificó los cargos del Departamento de Justicia contra Hunter Biden como un reflejo de su independencia institucional. Continúa al seguir la evidencia de delitos reales y hacer cumplir el Estado de Derecho. También llamó a las investigaciones del Partido Republicano y cuestionó por qué no han llevado a cabo investigaciones similares sobre la recepción de miles de millones de dólares de regímenes autocráticos por parte de Jared Khrushchev y Donald Trump después de entregarle una serie de escandalosas favores y concesiones políticas. Estas son algunas de las otras investigaciones que involucran precisamente a Hunter Biden. Entre los asuntos bajo escrutinio en la investigación del Departamento de Justicia estaban los esfuerzos de Hunter Biden después de que su padre dejara la vicepresidencia en el 2017. Es decir, en este caso, se determinó determinadas relaciones con China Energy para invertir en proyectos energéticos de Estados Unidos según documentos publicados por los republicanos de dos comités del Senado. El trato finalmente fracasó según un relato que Hunter Biden dio en un perfil de New Yorker del 2019 y el ejecutivo de la compañía fue detenido precisamente más tarde por las autoridades chinas en medio de acusaciones de corrupción. Además, Hunter Biden fue brevemente el abogado del jefe de una organización respaldada por esta entidad quien luego fue condenado por acusaciones de soborno vinculadas a esta empresa. Durante la administración de Obama, otras empresas comerciales de Hunter Biden en China generaron preocupación entre los funcionarios de la Casa Blanca que informó que Hunter Biden adquirió una participación accionaria en un fondo de inversión que involucraba a socios estadounidenses y chinos. Por lo cual, amigos, esto parece que pica y se extiende. Tanto para Hunter Biden y Donald Trump, las cartas están echadas con la justicia y más que ruido y campañas de marketing o campañas electorales son hechos reales que resquebrajan a los Estados Unidos como nación. Nadie está por encima de la ley, pero hemos visto que las cacerías de brujas están a ambos lados de ambos partidos. Esperemos a ver qué sucede. Soy Alberto Ravelo, reitero las gracias a Raúl Jiménez y, por supuesto, súper agradecido de ustedes. Comenten, den like y compartan este video si cree, por supuesto, que le ha aportado algo de valor. Vamos a estar leyendo el 100% de sus comentarios. Hasta la próxima.